hola buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasy brave ex views donde vengo a traerles una guía medianamente free to play para vencer al temible angel exterminio vamos a ir con una chubi o 2b ex 1 de los mensajes tuve una sola ahora lo haremos el enemigo es simple tiene ataques físicos que va a recibir el tanque físico autoprovo que en este caso va a ser link y tenés el doble ataque físico de aria y que link nos va a ayudar a esquivarlos así que no haremos un no llevaremos un escudero físico de cobertura de aria link tiene equipado la carta de tulien que le da 50% de imán autoprovo y le da 30% full evasion que lo cual es muy buena para hacer tanque físico autoprovo tiene cupo amuleto que da 50% de full evasion pero si no tienen cupo amuleto pueden usar el super true master de bam de 7 estrellas y la carta de jesse avalancha digo el true master de jesse avalancha con una unidad de 7 estrellas link va a ir full evasion tiene 105 de full evasion la carta da 30 el link ya tiene 50% de full evasion propia y tiene colgante de hawaiano que es el true master del ajo el hawaiano que nos da 25% de full evasion tiene dos super true master para cargar muy rápido su barra su barra límite porque su daga da 150 de aumento de llenado de límite y tiene aumentado en la forja de almas influjo lunar plus le da otros 150 tiene alma de la feta que le permite es el true master de pronto que le permite llenar un 200% el estallido de límite más rápido se encuentra el true master movimientos refinados y llamada de los salvajes que se consigue en el trail de la bestia que nos da 800 piedras de límite cada turno porque las habilidades de link requieren un estallido límite porque hay que usar su barra límite por eso hay que hacer que lo cargue muy rápido tiene un total de llenado de límite de 1100 piedras de velocidad de límite y 800 de llenado de piedras de límite por turno link va a ser un total que el físico autoprovoque también va a tener aparte de sus habilidades nos van a ayudar para que nos den mata máquinas mata máquinas elemento luz porque el enemigo es débil a luz nos va a dar mata máquinas y sobre todo nos va a dar giro refrescante que nos va a dar los dos evasiones físicas cada turno vamos a llevar a jessy avalancha para que nos ayude a cargar el estallido de límite y aparte para hacerle algún que otro break principalmente va a ir para cargar el estallido de límite de jessy avalancha también porque tiene la habilidad encomendar para hacer su estallido de límite a otra unidad tiene equipado mariposa carmesí con un influjo lunar que se consigue una fuerza de armas para el llenado de límite daga de solín también con el flujo lunar plus su propio super true master pincel del dragón para llenar con 400 piedras cada turno nada como el peligro que es el que les digo yo el true master que le da 20% evasión y 20% de auto pro bow y otro true master de pronto para el llenado de límite tiene un total de 1000 de velocidad de estallido de límite y 700 piedras por turno lo cual le viene muy bien y silvi no hace falta que venga muy equipada solo con su super true master que es el escudo y dos true master o un true master alcanza y sobra porque silvi lo único que va a hacer es porque el enemigo da paro y a la vez parálisis lo que va a darnos silvi es donde estaba el creativo ya nos puede hacer link y nos va a dar el antiparo lo cual va a venir muy bien para la batalla y vamos a llevar a cactiria que cactiria solo con su true master o super true master ya es más insuficiente porque lo que va a hacer solamente cactiria es hacer los breaks de 89% de defensa y espíritu para poder hacerle más daño al enemigo es lo único para los que va a haber cactiria no hace falta que esté muy equipada todo tiene su carta y su super true master y algo para llenar el límite que no le hace falta y que lo que en forma normal y brava está igual lo que tiene es su super true master que es su katana que le da 500 de ataque flat y tambien tiene evasión fisica y llenar el avalamiento oportuno de 500 piedras tenemos el traje de buceo albert que se consigue en el vision world de final fantasy 10 que nos da 50 de parámetros extra y 60 de ataque y 1500 de vida casco glorioso que se consigue en el evento de halloween de asheumef que nos da 60 de ataque quinto flexible que nos da come hombres y nos da 60 de ataque que se consigue en el evento de valgemer y capa detalle va a quedar 65 de ataque el true master de a2 que si pueden saquen a2 saquen 2 true master 1 para ella y una para 2b o 2b que nos da 500 de ataque flat a las unidades de nier automata y tambien nos da 50% de todos los matas fisico y mágico de todas las razas y 50% de ataque extra Usimple de cedera para aumentar el daño limite del combo que es el super true master de lightning redentora de almas Corazon de leon para aumentar el daño limite del 55% que es el super true master de squall leon solitario que nos da 50% de llenado del daño limite y tiene la carta de wingard que es una carga que se puede conseguir en la tienda o que tengan a rufus neo1 para que tenga un total de 305 de limite y 300 de mata maquinas y de forma brave normal están iguales lo bueno es que chubi y a2 campean muy facilmente el daño de mata maquinas muy bien, ah y los repos que dan mata maquinas son dos que son Alejandro que tiene cactilia y otro es Mahamud que da 50% fisico y mágico muy bien, una batalla de equipamiento, las unidades, los asesorios y las cartas vamos a la batalla muy bien, ya les voy a mostrar que hacer paso a paso gente muy bien, lo que vamos a hacer primero con cactilia vamos a hacer los breaks vamos a reducirle defensa al 89% el crito al 89% y vamos a ponernos un impulso pulsante que va a aumentarle a un aliado 300 de ataque y magia y el 150% aumento del daño limite le vamos a poner a 2B o 2B bien, con Nick vamos a ponernos la gambeta giro refrescante anti baile purificador anti estado alternativo y vamos a ponernos movimiento desarmante para hacerle unos breaks y tener triple habilidad con Nick el próximo turno con Jesse lo que vamos a hacer es literalmente solo un volteo en moto especialidad de Midgard para llenar la barra limite y abajo a la manga que va a recibir precisión al enemigo con Sylvie nos pondremos el elemento luz pondremos hip hip huevo para encargar el límite al primer turno a 2B porque si no tiene NX2 no para encargar su límite y necesita encargar su límite y vamos a ponernos que es el antiparo caballero de Clemente agarramos el límite y lanzamos un límite en el primer turno y atacamos ahora si con ese avalanche hacemos sus habilidades y cargamos los límites y ya tenemos el límite de link cargado y como vean nos hizo dos golpes físicos y los cortamos juntos los esquivamos ahora con 2B vamos a activar carga de voltios más o plus esta magnus quiere aumentar el daño de luz que va a añadirle elementos luz a sus potas de físicos y va a reducirle 140 de luz al enemigo y se va a potenciar el daño de luz y al mismo 60% nos pondremos el mata máquinas que se va a poner 250 mata máquinas por un turno y 150 a todos los aliados y vamos a ponernos esta magnus que nos va a aumentar el daño de luz para el próximo turno 150% lo cual va a venir super sub hoy con cactilia solo vamos a defender no tiene nada que hacer con jesse para jugar solo vamos a pasar a modo normal o a lingua vamos a pasar a modo brave solamente primero activaremos la gambeta activaremos aumento del daño de luz porque va a aumentar más daño de luz que silvi y vamos a ponernos baile arrengador con silvi solamente vamos a activar potenciación de parámetros miriam vela por mi y vamos a ponernos prestencia elementales como para hacer algo con jesse defensa y con 2b activamos y defendemos y en el próximo turno lo liquidamos ahora va a ser otros dos golpes físicos pero lo vamos a activar y listo y link va a seguir esquivando ahora a 2b la pasamos a modo brave a modo normal activamos su límite con jesse vamos a pasarle encomendar a link para que link haga su límite que nos va a permitir esquivar 5 ataques físicos y mágicos nos va a potenciar 300% todos los parámetros y nos va a meter el daño de límite 200% muy bien y ahora con 2b solo lanzamos el límite y patatín patatán el enemigo murió muy bien gente y así de fácil pueden hacer la batalla contra angels con solo una 2b en neo1 si no tienen 2b recuerden que este evento por suerte se puede llevar a la de un amigo cobran solo 2b se cargó todo esto y bueno gente espero que les haya gustado este intento 1000 de guía para que ustedes puedan pasar al temible angel diganme en los comentarios si les sirvió la guía o si tienen problemas que complicaciones tienen yo no tengo ningún problema en hacerles la última guía más free to play para que ustedes puedan completar estos eventos y tener todas las recompensas y seguir disfrutando de este maravilloso juego llamado Final Fantasy Brave X-Views en fin gente yo soy XM les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima